Mi visita ha sido para la firma y el convenio entre el Ministerio de Educación y la Universidad Nacional Jorge Basal de Gromag para el desarrollo del programa de formación docente en servicio de docente de nivel secundario 2019. Este es un programa que está orientado hacia los profesores de escuelas públicas de 20 instituciones de la región Tazna, pero también la universidad está trascendiendo y va hacia Moquegua y Cusco. El convenio es un convenio de corresponsabilidad en el cual la universidad va a asumir la responsabilidad de conducir el programa de formación en servicio para estos maestros y maestras de la región, de la región de Moquegua y Cusco, en función a un programa de formación que ya está establecido con el ministerio y que la universidad también lo ha revisado, es parte del programa. Tiene cuatro módulos de formación y un módulo de formación que está dirigido a la competencia digital docente. Hay otro módulo que está dirigido hacia los temas básicos, fundamentales del currículo nacional, porque estamos en todo proceso de la implementación del currículo nacional en el nivel secundario. Un módulo que está dirigido a la comprensión, al análisis de las competencias y el enfoque por competencias en el marco de la educación y la evaluación formativa. Entonces, es un módulo completo, va a mejorar muchísimo el proceso de formación y profesionalización del maestro, su práctica pedagógica y por ende la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. La universidad no solo va a actuar dentro del ámbito de su región, que es la región Tacna, sino va a tener un equipo en Moquegua, va a tener un equipo en Cusco. Me parece interesante porque vamos a ver la trascendencia académica de la universidad en otras regiones, además de su propia región.